Para hace un mes, un domingo 3 de junio, a las 12.45 del mediodía, se daba la primera explosión en el cielo. Crujía anunciando una de las mayores tragedias naturales de los últimos tiempos en Guatemala. El desastre, que ahora se le conoce como la erupción, la furia del volcán de fuego. Vamos a evacuar rápidamente. ¿Quieres que se acerca? ¡Corre, corre! Se acerca una ola de material piroclásico, me parece. Y pues es muy peligroso que estemos en este lugar. ¡Suscríbete al canal! 30 días han transcurrido desde aquel domingo 3 de junio, que cambió la vida de miles de personas que residían en los alrededores del volcán de fuego o quienes transitaban por la Ruta Nacional 14. Según datos proporcionados por autoridades de la Conred, hasta el momento se tienen los siguientes resultados. Incidentes atendidos, 108. Personas afectadas, 1.714.387. Evacuados, 12.823. Albergues habilitados, 16. Personas atendidas, 8.534. Desaparecidos, 197. Centros de acopio, 10. Fallecidos, 113. Entre los fallecidos se encuentran dos que fueron trasladados a México a días de haber sido atendidos en uno de los mejores hospitales del vecino país. Perdieron la batalla. Uno más murió en los Estados Unidos. En cuanto a los daños en la infraestructura, se tienen contempladas Viviendas destruidas, 182. Viviendas en riesgo, 750. Carreteras afectadas, 5. Red de energía afectada, 2. Carreteras destruidas, 1. Escuelas afectadas, 3. Escuelas destruidas, 1. Y puentes destruidos, 2. Carreteras afectadas, 3.